¿Qué partido estamos teniendo, eh? No me está gustando nada No me está gustando nada Eh, vamos a cambiar, eh Vamos a cambiar Yo creo que vamos a meter un 4-2 Un 4-3-1-2, eh O espérate, un 4-1-2-1-2 Que te meta aquí el medio centro defensivo Vamos a jugar así, creo yo Vamos a meter a Varela Vidal de interiores Voy a poner a Messi de enganche Depay, nos ha salgado mucho, pero Vamos a probar otra cosa Venga, Wabangituka Wabangituka, es el momento de que te la saques aquí Pero a niveles espectaculares, eh Wabangituka, es tu partido Vale, es tu partido, Wabangituka Es ahora o nunca Wabangituka es ahora o nunca Ha llegado a ser una temporada Bastante regular Pero es tu momento De aparecer Y... Y de ser decisivo En esta final de la Copa de Italia Vale, Messi Messi, ha podido defensivo básico Mira, mira, si queda arriba Queda arriba Bueno, voy a poner el partido defensivo básico Porque vasco un poco a recibir Más que nada Libertad de movimientos para Messi Evidentemente que entra el remate Y después aquí Wabangituka Ábrete a las bandas Wabangituka tú Ábrete a las bandas Empieza a tirar desmarques por bandas Desmarcate, sí Y quédate arriba Y Lukaku Lukaku que se quede en el centro Lukaku, quédate en el centro Quédate como referencia incluso en el centro Y... Y quédate arriba Vamos a dejar que Wabangituka Empiece a tirar desmarques largos Porque es que Lukaku Ahora mismo Minuto 90 de partido Con el cansancio que lleva No tiene mucho sentido Que lo ponga ya a tirar desmarques Que alguno puede colar Pero vamos a hacer que Lukaku Venga un poco más a recibir Que baje los balones Digamos, ¿no? Y que sea Wabangituka El que la lía un poco Un momento Los laterales Laterales Eso te iba a decir Laterales Colaros, quedate atrás Aunque estemos sin extremos Pero... Que no suban ¿Eso ha sido un tiro nuestro? Parece que sí Juega la Roma Juega Edith Seco Recupera Esquiliniar Ojo el balón de Lukaku Para Wabangituka Wabangituka La has tenido, hijo La has tenido La has tenido, tío Centro de Brozovic El balón queda ahí muerto Ojo que ha tirado Ha tirado no sé quién ha sido Lukaku Pero no ha llegado ese tiro A coger puerta Pérez Atrás con Cristante Beretut Me he perdido ya con la dorsal Stadich Que pierde delante de Skriniar Y volvemos a salir Messi con Brozovic Balón largo para Wabangituka Que está en fuera de juego Por poquito ha tenido que ser, ¿eh? Creo que Wabangituka va a tener alguna más Messi, claro A ponerle a Messi Apoyo defensivo básico Cierra como Medio izquierdo, digamos Ojo, ojo Ojo, la rama Uy, la rama Uy, la rama Vamos a hacer una cosa Eh, Varela Te voy a abrir aquí Vale, abrierte por aquí Varela Eh, Brozovic Déjame moverlo Bueno, pues no me deja moverlo Bueno, voy a centro defensivo Vidal, vamos a cerrarlo Un poquito por aquí Y a Messi Eh, un momento Vidal Vale, diréis ¿Por qué haces esto? Porque se desplazó a Messi Un poco a la izquierda A la hora de ir a defender Vale, vamos a mover un poquito aquí A Luka Kupan a la derecha Y a Wabangituka por dentro Eh, a la hora de ir a defender Eh, Messi que está ¿Cómo? Eh, en media punta izquierda Va a estar más cerca de De bajar a esa posición de media izquierda Vale, aquí No se ha modificado esto Sí, la de Messi se ha cambiado La de Wabangituka también se ha cambiado Y la de Luka Kuna Pues así que vamos a ir Eh, un poco asimétrico Sobre todo para plantear después El esquema defensivo Y nos quedan 15 minutos ¡Nos quedan 15 minutos! O hay gol En esta segunda parte de la prórroga O vamos a penaltis Y aviso de que los penaltis Los voy a tirar yo No voy a dejar Ya perdimos una final Simulada en penaltis No voy a perder dos Bueno, para eso hay que llegar, eh Para eso hay que llegar Para eso hay que llegar Que él ha tenido Dadis Ha cortado Brozovic Y menos mal ¡Corre Sraff! ¡Corre Sraff! Toda la banda Ha intentado poner el centro No suelen poner centros, eh Pero ahí se lo ha intentado Sraff Sin éxito Se ha cortado defensa ¡Juega la Roma! Va a ser prácticamente la última A ver si recuperamos A ver si recupera Messi Delante de Pérez Minuto 119 ya de partido Juega la Roma No sé quién es el 21 Recupera Sraff El balón de Brozovic Abre para Kolarov Kolarov ¡Dala arriba! Kolarov, Dala arriba Se lo ha dado al portero directamente Se ha llegado Bueno, vamos En penaltis ¿Qué hacemos? En penaltis Bueno Eh Lukaku, Hidal, Kolarov Uamangituka el cuarto En penaltis Y Messi el quinto Oiga, Messi el quinto A lo Cristiano ¡No, no, 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 no! ¡Ha tirado fuera Lukaku! ¡De verdad, tío! ¡Joder, tío! ¡No, no, no, no! ¡La he adivinado! ¡La he adivinado, tío! ¡La he adivinado! ¿Pero qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? Si es que no me ha dado tiempo De meterme No me ha dado tiempo De meterme No me ha dado tiempo De meterme Ha tirado Lukaku fuera El primero que tira La Roma se lo adivino Y entra ¿Qué es esta mierda, tío? Esta mierda, tío Está mirando aquí descaradamente ¡Está mirando aquí descaradamente, tío! ¡Pero si se lo estoy adivinando! ¡Pero te quiero! No sé, tío No sé Estoy flipando, ¿eh? Ahora sí lo para Ahora sí lo para Ahora sí lo para Ahora sí lo para He tirado el time finishing rojo de mierda ¡Pero si es que las estoy adivinando todas! ¡Las estoy adivinando todas! ¡He igualado! ¡He igualado! No he perdido, ¿eh? No he perdido, ¿eh? ¡No he perdido! ¡No he perdido! Andalovic Espinachola Vamos a ver Espinachola, ¿eh? Vas, Espinachola Vas, Espinachola Va a tirar al medio ¡Pero si te lo ha delegado, tío! Pero si es que Si le ha tocado el portero incluso, tío De verdad He eliminado todos los penaltis, ¿eh? He eliminado todos los penaltis Este no Este no Lo que he hecho He visto que se han tirado por esa zona Y ya me he estado aquí calentando ¡Va, Ramos! Pero no es Sergio, ¿eh? No es Sergio A este paso llegamos a los porteros, ¿eh? Bueno, bueno, Skriniar ¡Qué circulo más grande, Skriniar! La ha tirado en verde La ha tirado en verde Y si no ha llegado a tirar en verde Igual la paga O va afuera Smolin, Smolin Eres un jugador muy meme, ¿eh? Smolin es un jugador meme Clarísimo Voy a quedarme en verde Tírate Saca el pie, tío Sí, cállate Sí, saca el pie un poco Y la para En alguna de estas voy a fallar He pasado de adivinar todos en la tanda A que en la muerte súbita No he adivinado ni uno De adivinar todos en la tanda A no adivinar ni uno ahora Me la estaba tirando aquí Hostia, me la ha cambiado de lado Me la ha cambiado de lado El... El... No sé quién era El central Hostias Jiménez ¡Jiménez, hijo Jiménez! ¡Jiménez! No, 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 Jiménez, tío Le he dado el amarillo, tío El amarillo Entran, de verdad El amarillo Entran Vamos con los porteros, tío Vamos con los malditos porteros, tío Vamos con los porteros, tío Vamos con los porteros, tío Vamos con los porteros Pau López, eh Pau López Yo estoy flipando, tío Yo estoy flipando Ya, ya, ya me daba por perdidísimo Vamos ¡Joder! Vamos Tío Con Andaro Bicho marcando un penalti, tío Andaro Bicho marcando un penalti, tío Qué locura, tío Qué locura, tío Increíble Increíble Increíble, tío Ganamos La final de la Copa de Italia en penaltis ¿Cuánto ha sido la final? 8-7 11 lanzamientos Se han tirado hasta los porteros 11 lanzamientos Yo he fallado 3 No, no he fallado 3 Yo he fallado 2 Y Lukaku que ha tirado solo el primero ha fallado He fallado 2 Y he parado 4 Bueno, no No, no, no he parado 4 He parado ¿Cuántos he parado? Bueno, no sé cuántos he parado Porque ha tirado Ha tirado vender uno fuera Y ahora Pau López también ha tirado fuera Ha venido 7 He parado 2 solo Claro, es que he parado 2 Pero he adivinado 6 o 7 He parado 2 Pero he adivinado 6 o 7 no Pero 4 o 5 Sí he adivinado ¡Uf! Madre mía, chaval La Roma, tío La Roma, tío Una estatua para Jandarovic en Milán Por favor Sí, 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 sí ¿Eh? Sabir Jandarovic Que ha salvado la prórroga, ¿eh? Ha salvado la prórroga Jandarovic Todo el mundo que está Tanto aquí como en su casa Ha debido estar de los nervios Pues hombre Pues sí ¿Estáis vosotros de los nervios? Respondedle, chat ¿Estáis de los nervios? Después de este doblete ¿Cómo encaras el futuro del club? Pues hombre Esta pregunta es nueva, ¿no? Se ha preguntado por el doblete Yo creo que esta pregunta es nueva Eh, no, pues ha estado bien ¿Después del gol de Vindaldum ¿Tenías la idea de llevar el partido a los penaltis? Eh... No No, no, no No era mi idea llegar a los penaltis, la verdad Mi idea era ganar el partido En los 90 minutos, si podía ser Y después en los 120 El Inter gana los penaltis Tras un encuentro dramático Sí, 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 sí Completamente dramático Vamos Dramático ha sido Cuando he fallado con Jiménez Y he dicho Hemos perdido Y no No hemos perdido Porque Vender la ha tirado a las nubes Nos hemos salvado Por el error de Vender Sorprendente Vender Uy, tenemos por aquí cositas, eh Antonio Acosta Ángel Ruival Pinta, pinta mal Pinta mal, pinta mal No nos vamos a engañar Pero bueno Voy a subir a los dos Al primer equipo Pues ya que voy a subir a uno Voy a subir a los dos Miramos aquí un poquito potencial Los monocedibles o lo que sea Y Y continuamos Vale, por favor Sí Vale Eh, echamos un ojo a estos que he subido Y Nos vamos al partido contra el Crotone Tenemos a Antonio Acosta Uy Antonio Antoñito Tienes Tienes buena pinta, eh Antonio Acosta 90 Podría llegar a tener 90 de potencial De hecho era entre 83 y 89 Así que tendrá entre 86 y 89 Este por un lado Y después Ángel Ruival Demuestra gran potencial Por eso mira Por eso muy bien Vale Vale, pues Ángel Ruival Apuntamos aquí Ángel Ruival Vale Cuando subas el episodio Sube lo completo La parte de los penaltis Sí, sí, la parte de los penaltis Completo Sí, hay algunos Cuando corto los directos Hay veces que Que corto medio un partido Pero bueno No corto en un momento No corto en momentos clave De los partidos Intento no cortar en momentos clave De los partidos Pero para una tanda de penaltis No lo voy a dejar a medias O sí O sí Y os dejo con el misterio Hasta que suba el siguiente vídeo Se juega con la intriga Bueno Que estás aquí en directo Ahora no A los que lo vean en Youtube Sticker Moto Sticker Moto Hay que hacerlo ¿Quién ha dicho Que anda a Lukaku? Haz caja con Lukaku Jiménez afuera ya Pero como voy a vender A Romero Lukaku Por favor Pero como voy a vender A la bestia Que es Lukaku Eso es impensable Eso está Descartadísimo No hay opción Para la venta De Lukaku Bueno Vamos a venir Un momento A la clasificación Para ver que hay en juego En esta última jornada La liga no está en juego Pero Empecemos Por abajo La bestia Es equipo de serie B Bueno no 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 es equipo de serie B No hay serie B Que no No hay serie B Bueno Pero la bestia Seguirá jugando en serie A Aunque no debería Bueno Si descendiese Entre ese equipo Y hubiese una serie B Descendería a la especha Descendería a Crotone Y Emenevento Se la jugaría En la última jornada Dependiendo de lo que haga Al Genoa Que se enfrentara a Roma Y Emenevento Que se enfrenta A la Fiorentina Después Zona Europa Pues a ver si yo Campeón de Copa Mira pues la Roma La Roma lo va a tener complicado Para meterse en Europa Si hubiese ganado la Copa Se habría metido seguro Ahora tiene que acabar En séptima posición Esta octava Y está muy apretada la cosa Para entrar en Europa Porque podría entrar Incluso el Torino Noveno Pues Torino 59 Roma 59 Nápoles 61 Y Milán 62 Son los cuatro equipos Que se están jugando Dos plazas de Europa League La Atalanta Con 69 puntos Aún podría entrar en Champions Aún podría entrar en Champions Porque la Juve suma 72 Y después tenemos Al Sassuolo El Super Sassuolo Que al final va a acabar Casi a 20 puntos El Super Sassuolo La Brasil del 70 Que era el Sassuolo Está con 78 puntos Bastante lejos de nosotros Casi a 20 puntos Son 16 16 puntos Los que tenemos la ventaja Respecto a La Brasil del 70 Y la Lazio Que bueno Que ha acabado en segunda posición Con esos 67 puntos Pues bueno Un juego en la plaza de Champions Y sería muy raro Ver a la Juve En Europa League Sería muy raro Pero es algo que puede ocurrir Además la Juve Se enfrenta a la Lazio No descartéis una derrota De Joder Espérate Espérate Que partidazos ¿No? Juel Accio Y Atalanta Nápoles Con la Champions Y la Europa League En juego Muy interesante Muy interesante Esta jornada Mi partido no Es contra el Crotone Pero el resto De la jornada Si Los jugadores Están muy cansados Han jugado una prórroga Han jugado 120 minutos Hace Pocos días Y es normal Que la mayoría Estén cansados Es muy normal Que la mayoría Estén cansados Voy a dejar A los titulares Que estén bien Voy a quitar Los titulares Que hacen mal Así de simple Todo el que esté Mínimamente cansado Lo voy a quitar Del 11 Y listo Vale Bueno Lukaku Al final no va a llegar A los 30 goles Una pena Tendrá la oportunidad De hacerlo Supongo En otra ocasión Pues este va a ser el 11 Vale Este va a ser el 11 He puesto a los suplentes Que estaban bien físicamente Y este partido Se iba a desigual Rápida Antes de la final De la Champions Que llega ya De ya Crotone Inter 1-2 Pues 1-2 Con gol de Vignaldo Y de Alfonso Davies Ha marcado Aristóteles ¿Qué? ¿Quién es Aristóteles? El entrenador de Sasolo Es de Cervi ¿No? Creo que sí Creo que sí Al final vamos a hacer El modo carrera con el Sasolo No, no Lo de Sasolo Ya no parece tan real Porque va segundo A la vida real El filósofo futbolista Sí, tenemos al filósofo Entrenador Que es Pepe Guardiola Y tenemos al filósofo Futbolista Que es Aristóteles Los jugadores Se progresan muy rápido Sí, no sé quién preguntó En YouTube Recuerdo comentarios Preguntándome sobre eso Yo no hago nada No tengo nada hackeado Estoy jugando en Play No estoy jugando en PC No sé Yo no he hecho nada raro No he hecho ningún bug Ni nada Simplemente Me están progresando Los jugadores así Entiendo que es porque Están conseguiendo buenos resultados Los jugadores están bien de moral Están bien de soltura Y es por eso Por lo que Entiendo que están subiendo Tan rápido Muchos me lo decís Que están progresando rápido Pero Los que me lo decís Creo que no jugáis Al modo carrera Porque la gente que juega Al modo carrera Me dicen que Que es lo normal Vaya Que es que suben así Tapsoba lo ficha con 77 Y ahora tiene 82 Eh Si 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 El de Cervi Estuvo a punto de ser Entrenador de las palmas Aunque me voy a ver Tampoco me quejo Pero viendo Sassolo Segundo en la vida real Si bueno El de Cervi Podría haber estado bien Para las palmas Pero habría pasado de Cervi Del Sassolo a las palmas A segunda división Últimamente estoy en una forma Bastante buena Me encuentro bien Así que espero No veré partida Contra el Liverpool Desde el banquillo Edmond Con todo el cariño No vas a jugar No vas a jugar El titular Y si no hay una lesión Y no hay nada raro Pues tampoco vas a jugar Resulmente Lo siento En una temporada Un jugador puede llegar A subir 9 puntos Y media O 10 Pero cuando hablamos 9 puntos O 10 Hablamos de jugadores Del final Un jugador de 70 De media No te va a subir 10 puntos ¿No? ¿Cómo gestionáis El cansancio? ¿Crees que me preocupa? ¿Crees que a alguno De mis jugadores Les preocupe El cansancio Ante la posibilidad De ganar La Champions Y el triplete? ¿Crees que a algún jugador Se le pasa por la cabeza El cansancio? ¿Que a algún jugador Se pueda pensar En el cansancio Que ya he acumulado? Ni de equipo Ni de Liverpool Aquí nadie piensa En el cansancio Aquí solo podemos pensar En ganar Solo podemos pensar En ganar Y en hacer historia Con el Inter de Milán El equipo físicamente Pues está bien Están bien todos Como es lógico Y a ver el banquillo Pues Colarov Colarov nos aporta Muchas soluciones Varela Vidal Y con todo Con todo el dolor De mi corazón Eh Guau Es que va afuera Es que no aporta Nada Tío Si aporta Velocidad Y ya Es que prefiero sacar A Harvey Elliot Que es otro tipo De jugador Y que quizá Puede ser Más decisivo Bueno Nuestro once Lo conocemos ya El de Liverpool Es el siguiente Alisson en portería Trent Alexander Anglour Salar Sojunju Y Virgil van Dijk en defensa Junto con Andrew Robertson Centro de campo para Fabinho Thiago Alcántara Y Toni Kroos Y arriba La MSF Mohamed Salah Roberto Firmino Y Sadio Mane Tiene a Kroos Tiene a Sojunju En defensa Son los fichajes De este Liverpool Los nuestros Pues Jiménez Alfonso Davies Vignaldo Messi Y Depay Cinco, ¿no? Eh Si Joder Cinco titulares Es que es un Inter nuevo Jugamos en el Ataturk Olympiad Stadion Eh No sé que quieren hacer el estadio Pero es en Turquía Sé que es en Turquía En Estambul Es en la final de la Champions Este año Y Contra el Liverpool Que vamos a jugar Es seguramente El mejor equipo del juego El Liverpool Pues Está ahí Está ahí Liverpool Lo estuvimos viendo Creo que son Liverpool Bayern de Múnich Y Real Madrid Los tres equipos Con más valoración En el juego Pues Nos vamos a enfrentar A uno de ellos Es el Liverpool Venimos De Golear Y casi humillar Al Manchester City En semifinales Y vamos con toda la ilusión Del mundo Eh A una final de Champions En la que no deberíamos estar Nuestro objetivo No era llegar a la final de la Champions Nuestro objetivo No era Ganar la Champions No era Ganar el triplete Ni siquiera nuestro objetivo Al comienzo de la serie O al comienzo de la temporada Era ganar la Liga Y nos hemos plantado Eh Finales de mayo Siendo campeones de Liga Siendo campeones de Copa Y jugando la final de la Champions A partir de aquí Soñemos Vale Soñemos Mucho hemos hecho Llegando hasta aquí Ahora solo toca soñar Toca soñar Y ver que Que podemos hacer Pero contra el Liverpool Va a ser un partido Realmente complicado Depay tiene la función De De quedarse atrás Vale Bueno De quedarse atrás No De dejar de defender No le parece mala idea Liberar a Lukaku y Messi Y Depay que pueda aportar Un poco más de trabajo Y ahí lo vemos a Depay Dentro de la área Depay Busca a Brozovic Y Brozovic que pierde Y ojo al Liverpool Ojo al Liverpool Porque el Liverpool Buena El Liverpool coge El Mahomi Buena Mane con Robertson Atrás con Fabinho Deja para Firmino Este con Mane Espacio para Robertson En banda Poner Robertson La saca Alfonso Davies Hemos salido nosotros Aquí muy alegres Al Sabre Davies Quedados detrás Porque hemos salido muy alegres Y el Liverpool El Liverpool es un equipo Al que no le puedes jugar alegre Porque te hace la basculación Que ha hecho ahí perfecta Ha movido el balón De izquierda a derecha Y Salah estaba solo Nos ha salvado Samir Handanovic Que ya salvó En la tanda del Benantis Brozovic El largo para Leo Messi Joder tío Demasiado largo Era buena ocasión esa Era buena Pero se ha ido demasiado largo Robertson Juega para Mane Este con Cross ¿No? Sí Cross Firmino con Fabinho Espacio para Thiago De nuevo Fabinho Atrás con Soyunyo Firmino Firmino que le hace Madre mía No 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 Salvas Salvas Andorovic De nuevo Salvas Andorovic La que le había hecho Bobby Firmino A José María Jiménez Madre mía Madre mía José 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 Alejandra Lo que pone Centro La saca Bueno 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 Ya nos hemos puesto Nos hemos puesto En modo Diablo Modo Modo apisonadora El Liverpool Eh Modo apisonadora El Liverpool Thiago Atrás con Fabinho Alexander Arnold La deja para Salah Salah Que la deja para Fabinho De nuevo Alexander Arnold Va a poner en el centro La saca Jiménez De nuevo Alexander Arnold Corta a Vinaldo Corta a Vinaldo Y ahora si podemos salir Depay Vale Corta a Fabinho Con esa presión adelantada Liverpool Davies Dejándola para Depay Vale Eh Davies Que la quería poner largo Para Depay Depay Que quería tocar con Vinaldo El pase Ha sido bastante precipitado Y se la lleva el Liverpool Que vuelve a atacar Corta a Davies Ahí a Salah Y la sacamos Ujo Porque esa era buena Esa era buena Uff Vale A ver Que hago yo aquí Que hago yo aquí Que bajen un poquito A los extremos Que bajen un poquito A los extremos Los laterales no pueden subir Los laterales se tienen que quedar Ahí atrás Es que claro Tampoco puedo poner A los extremos Que bajen a Es que Puedo poner a los extremos Que bajen a defender Y que me tapen las subidas De Robertson Y de Alexander Arnold Pero es que si hacemos eso ¿Quién ataca después? Lukaku solo Los extremos Que ayuden un poco En defensa Pero Pero tampoco pueden bajar A tapar La subida de los laterales Porque después No le va a dar el físico Para Para estar arriba Atacando Es que es muy difícil De defender el Liverpool Es que El Liverpool Se sube Se sube con los Con los centrales Con los laterales Siempre Juega Mané Corta el draft Es balón nuestro Sí Brozovic Con Skriniar Abriendo para Davis Deja para Vinaldo Este con Lukaku Ojo que tenemos espacio ahora Lukaku con Vinaldo Vinaldo deja para Messi Messi Va a poner el centro No ha llegado Depay Y ojo que se liaba Ya un poco el Liverpool En defensa Va a ser córner Y la va a poner Christian Eriksen No remata nadie Vinaldo de la frontal Deja para Skriniar Skriniar con Davis Davis que arriesga Pierde Y ojo a lo que se puede venir ahora Ojo a lo que se puede venir ahora Firmino Busca Mané Con él al draft Al draft que se queda Se queda largo Pero parecía que habíamos recuperado ¿No? Pero al final se lo ha llevado Liverpool Alexander Arnold Delante de Skriniar Tapa un centro Corta ahora muy bien Y volvemos a salir Es que no nos queda otra que esta Que aguantar las embestidas Y salir Como esta Con Depay Dentro del área Busca Brozovic en la frontal Deja para Erich Entre nuevo Brozovic Brozovic Buscando espacio para tirar La dejaba para Lukaku Era buena la intención Pero el balón no ha llegado Lo vuelve a intentar el Liverpool Partido abierto Partido abierto Juega Mané Mané que va por el centro La sacamos La sacamos La sacamos Depay Tocando para Erichsen Este con Brozovic Abriendo muy bien para Slaff Mira Messi Tenía espacio para pasar a Messi La cambia a Slaff Depay No va a llegar Quieto Bueno no Ha sacado Subtitulado por Jnkoil